Y en Chorrillos, vecinos de la urbanización de Buenos Aires casi linchan a un presunto ladrón. Cada vez más vecinos quieren hacer justicia por sus propias manos. Estas son las imágenes. Según la versión de algunos testigos, este sujeto habría intentado asaltar a un grupo de jóvenes que pasaban por la zona. Al parecer, ellos resistieron al robo y atraparon al sujeto, a quien finalmente golpearon en reiteradas oportunidades. También en Chorrillos, los vecinos han denunciado una nueva modalidad de los roba casas. La cámara de seguridad de una vivienda captó a una presunta ladrona realizando movimientos extraños. Ahí la ven ustedes, ¿no? Como si se acomodara el zapato, el pasador. Mira a un lado, mira hacia el otro, se detiene. Incluso en una de las puertas de esta casa toma varias fotografías como estudiando la zona, ¿no? Y tras varios minutos se retira del lugar. Podría ser una ladrona o podría ser alguien que está interesada en la vivienda. No se sabe, pero lo bueno es que los vecinos están alerta ante situaciones que son sospechosas.